Hola chingos, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con el segundo vídeo de K-Influencer. En el primer vídeo podéis ver cuál es el MAD y qué palabras tiene. Y en este segundo vídeo he entrevistado a mi familia, amigos, para saber un poquito más sobre el MAD. ¿Cuál es un MAD de Corea? Así que vamos dentro vídeo. ¿Cuál es tu MAD? Mira, aparte de la gastronomía, yo encuentro que tiene un susto bastante interesante. Sería el MANGUA. Últimamente está tomando bastantes fuerzas, como puede ser solo leveling, que la han sacado anime, de Goto de High School, que también hicieron anime, debido a la popularidad que sacó. Creo que también me gusta este hijo de Maestro de la Espada, que encuentro en historias que están sacando. Son bastante interesantes y pueden hacer bastante competencia en el MANGUA japonés a nivel de popularidad. ¿Cuál es tu MAD de Corea? Bueno, no podría decirlo, pero exactamente. Pero la verdad es que mi primer MAD, sin duda, fue los K-Dramas. Eso es lo que me hizo interesarme en Corea. Pero luego empecé a conocer los MANGUA, los MANGAs coreanos. Y la verdad es que eso, para mí, es mi MAD de Corea. Siempre me han encantado, me han gustado mucho, y la verdad es que nunca lo dejaría. Es lo que más me gusta de su futuro. ¿Y tienes algún MANGUA favorito? ¿Que sea tu MAD? Sin duda alguna, Torre de Dios fue uno de los que más me engancharon en su momento. Aún está en emisión, así que aún lo sigo. Llevo ya varios años siguiéndolo. Y la verdad es que me gusta mucho. Y luego, obviamente, uno que conoce a mucha gente, solo leveling, porque está muy a la edad ahora. También lo he seguido desde el principio de todo. Y la verdad es que tiene tanta variedad de géneros que me gusta mucho. También sigo algunos que son de protagonistas femeninos, que también hay muy buenos. Y la verdad es que sin duda alguna, MANGUA para mí es algo difícil. ¿Cuál es tu MAD de Corea? BTS. Chicos, ¿cuál es vuestro MAD de Corea? Pues el día de la película de Paraná. Kinching. ¿Cuál es tu MAD de Corea? La Kinching. ¿Cuál es tu MAD de Corea? ¿Cuál es tu MAD de Corea? ¿Cuál es tu MAD de Corea? ¿Estás mirando este? Estás enfocándonos, ¿no? ¿Ya?